Hola a toda la comunidad coleccionista, yo soy Jonathan Naceo y les doy la bienvenida a un nuevo video y en esta ocasión toca el turno de revisar la figura de Inhuman Torch lanzada por la desaparecida compañía fabricante de juguetes Toy Biz en el Tetra Pak que lanzó en el 2006 la imagen de la figura está basada en los acontecimientos, en los cómics del evento House of M donde la Buja Escalate tiene una crisis y reconfigura la realidad para que los mutantes sean la raza dominante en el planeta en esta realidad no existen los cuatro fantásticos como tal el Doctor Doom es un subalterno a las órdenes de Magneto y bueno pues este hace experimentos con energía cósmica y magia mística con el fin de tener poder y poder revelarse al régimen mutante forma un grupo de los cuatro temibles que son el, este, de It, la Mujer Invisible y la Antorcha Humana Inhumana, perdón a quien le otorga poderes al combinar experimentos con energía cósmica y la magia mística ¿no? por ejemplo, la Antorcha Humana en vez de decir Flame On que es Llamas a mí decía Hellfire On el Fuego del Infierno a mí, ¿no? y la Antorcha Humana es un hijo adoptivo del Doctor Doom de nombre Christophe Bernard ¿ok? ¿cuáles son sus poderes y habilidades de esta figura? bueno pues, antes de pasar a esa parte la voy a poner a girar para que puedan apreciarla en lo que les platico de sus poderes bueno él tiene fuego místico es capaz de generar y manipular este fuego al invocar este la frase fuego del infierno a mí Hellfire On y le permite una variedad de efectos en que lo vuelve inmune a los efectos del juego del fuego y mientras está en llamas su aspecto es el de un esqueleto demoníaco miren, aquí ya se cayó la se cayó la figura déjenme este es que no gira ahí ahí debe de girar ya mejor ok, ahí como pueden ver esta figura puede usar sus poderes para crear corrientes de aire sobrecalentado que lo empujan hacia adelante a través del aire lo que le permite volar este aire sobrecalentado es invisible y bueno pues con un rastro de llamas detrás pues parece que está este impulsándose ¿no? y él también crea unas alas de fuego las cuales le ayudan a mejorar su rendimiento en el vuelo tiene piroquinesis que es decir puede generar fuego desde cualquier punto de su cuerpo y puede proyectar las llamas que genera como poderosas explosiones de energía también tiene la termocinesis genera varios niveles de calor en su cuerpo ¿no? y bueno la cosa es que bueno pues este personaje en el cómic cuando Doctor Doom se organiza para hacer un ataque los cuatro temibles pues mueren todos excepto de It ¿no? entonces este personaje se vio poco por aquí lo pueden ver tiene el molde que siempre han ocupado para Johnny Storm de Toy Biz pero bueno pues ahí la pueden ver toda la figura es en un plástico en color naranja rojizo por decirlo así y tiene como pueden ver varias capas de pintura en naranja para que se vea como un sombreado que la vea quedó muy bien creo que es de las mejores este figuras de bueno que tienen que ver con el personaje de la Antorcha Humana todo lo que ven en color negro pues es una pintura en color negro y bueno pues ahí lo pueden ver las alas están muy bien muy bien hechas muy bien logradas y bueno pues este la figura les repito creo que del pack del tetrapack donde viene Hulk The Eight y Iron Man creo que en Human Torch o la Antorcha Inhumana es la más débil eso no quiere decir que es una mala figura y bueno pues recuerden también si quieres tener tu completa este tetrapack pues tienes que tener a las cuatro figuras ahí no hay más no y bueno pues vamos a bajarla ahora si de la plataforma que trae que trae la figura extra pues trae este 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 esa base que pueden ver ustedes ahí eso es lo que trae que permite pues que se pueda parar bastante bien la figura vamos a quitarla de la base para hacer la revisión de la figura y bueno primero que nada la voy a medir déjenme de medir los 15 centímetros no creo que mira más miren de hecho déjenme voy a poner las alas un poco hacia arriba para poder manipular mejor la figura y tiene un tamaño exacto de pues poquito más de los 14 centímetros y medio si la medimos de espaldas este de sus pies a la punta de su de su llama son los 15 centímetros ok y bueno vamos a ver las articulaciones pues ya ya pueden ver que las alas se pueden prácticamente girar 360 se pueden hacer hacia atrás y hacia adelante están muy bien estas estas alas no sé si yo no recuerdo que otra figura de Toy Biz traiga esta articulación la cual está bastante buena bueno la cabeza puede hacerse para adelante déjenme si las alas pegan con la con la con la pared del de este bueno se puede hacer para abajo para arriba y la podemos girar 360 ahí se ve vean como se ve en la cara como un demonio bastante bien hecha bueno los hombros giran 360 grados se pueden hacer hasta aquí arriba tiene 360 en la articulación y tiene el doble punto de articulación en los brazos ok el antebrazo puede rotar ahí está y la mano se puede hacer hacia los lados es decir esta figura viene muy bien articulada ok vamos a ver ahora el torso se puede hacer un punto para adelante regresar a su lugar y para atrás no se puede hacer nada entonces es es nada más dos puntos ok la cintura puede rotar los 360 grados ahí como lo ven tiene este rango de apertura de piernas y tiene esta articulación y pues que ya sabemos que a todos no nos gusta mucho pero bueno acomodándola puede hacer la pierna para adelante y también la puede hacer hacia atrás este un paso muy grande 360 en sus muslos trae el doble punto de articulación en las rodillas la pantorrilla según yo si se puede si tiene articulación saben que está como muy dura no vayas no si se debe de poder bueno está muy dura no quisiera romperla pero en teoría tiene 360 también en la pantorrilla su pie se puede hacer hacia abajo hacia arriba y aquí podemos vean tiene la articulación en la punta y bueno pues ahí está esta figura de Inhuman Torch que está muy bien hecha muy bien lograda no ahí la pueden ver esta articulación de de la entrepierna como a veces hasta como que estorba pero bueno amigos pues ya para finalizar el video y no hacerlo como muy largo les voy a enseñar como se ve junto a otras figuras junto a las otras cuatro figuras o otras tres figuras del Tetra Pak aquí está The It aquí lo pueden ver déjenme yo ponerle aquí creo que ahí se ve mejor vamos a poner voy a bajar un poquito las alas ahí ahí está The It de este lado de este lado vamos a poner a Hulk que ya hay revisión que tiene ya varios años la revisión de esa figura y por acá vamos a poner la figura de Iron Man ok y bueno amigos pues ahí está el Tetra Pak completo y bueno pues espero que pues como siempre el video les haya gustado los haya entretenido creo que también lo más importante es que ustedes pues tomen la decisión exercia o no de él donde se puede conseguir pues miren no existe este una tienda que te consiga absolutamente todo lo que quieres tienes tú que buscarla tienes que meterte a internet a Ebay a a muchas páginas grupos de Facebook quizá hay alguien que tiene el pack y lo quiere vender en cuanto está pues no sé la verdad no tengo idea a mí prácticamente este pack me costó en su tiempo me costó en ese tiempo que lo compré en el 2006 las figuras costaban 200 pesos entonces era un pack que costaba prácticamente 600 pesos ya en reventa estaba en mil pesos en 850 pesos ¿no? para aquel entonces no sé cuánto cueste hoy pero bueno pues toma en cuenta que es un pack de 2006 es decir salió hace 15 años entonces este pues bueno si está en buenas condiciones si está bien cuidado la caja y demás pues bueno pues tú sabrás si estás dispuesto a pagar lo que te pide el comprador si no pues bueno para eso son estos videos para que conozcas las figuras y sepas lo que había en esos tiempos en las que tú pues ni siquiera sabías que existían y que te quieres hacer hoy en día de ellas pues bueno así es como pasa con esto pues bueno amigos como siempre les mando la mejor de las vibras y que tengan ustedes muy felices colecciones peace